Ya, ya, bueno. Frase. Si crees que puedes tienes razón. Y si crees que no puedes también tienes razón. Yo puedo volar. Lo monto en un avión y vuelo. ¿Algún problema? Si hubieran pensado como tú, los hermanos Wright, no hubieran inventado el avión. Entonces, son pensamientos automáticos negativos que a corto plazo están muy bien porque te quitan la tensión y la presión de que tienes que hace algo. No voy a poder. No voy a poder. Atención, ¿eh? No voy a poder. Esa es la fuente de pensamiento. Como no voy a poder no hago nada. Como no hago nada no puedo, obviamente. el truco como te engaña tu cerebro es que como no puedes tienes razón y eso te refuerza positivamente el no poder hacer las cosas. ¿Ve como tengo razón? No puedo. Pues ya está. Como no puedo pues tengo razón y como tengo razón soy inteligente, ¿no? Porque he previsto algo que iba a pasar. Entonces, soy muy inteligente. Porque, claro, he dicho que no iba a poder y no podío. ¿Qué monstruo soy? Claro, hombre, claro. Yo digo no voy a poder hacer esto. No hago nada. No sales. ¿Ve? Lo que yo dije. Y eso te refuerza tu flojera. Te refuerza tu flojera. ¿Eh? Entonces aquí no se trata de tener razón. ¿Se trata de aprobar? No. Se trata de hacer las cosas. ¿Tú ganas por cojones? No, por cojones no. Sí, por cojones. No. Que mi padre me iba a un. No, por cojones no. ¿Otro año más en el año lo hago por lo real? Porque yo lo valgo. ¿Cómo? Sí, claro. Sí. Y también puedes vivir en una cueva. Venga. Vete. No, yo no te... No, no, no. Como poder, puede. Pero es mejor vivir en una casa, ¿no? Con electricidad, con internet, con ordenador. Claro. Como poder, puedes tirarte cuatro años. Puedes vivir sin estudiar. Puedes vivir sin ordenador. Puedes vivir sin escuchar música. Puedes vivir sin escuchar música. Perfectamente. Y no te pasa nada. Como poder, se puede. Puedes dormir a razo todas las noches. Puedes no... Puedes ir. Al razo. Puedes no ducharte. Poder. Puede. Ahora, es mejor estudiar, es mejor escuchar música, de vez en cuando, no todo el día, y menos mientras se está estudiando. No estoy hablando de ti, ni contigo. Puede. Es mejor afeitarse. No sé. Entonces, si crees que puede, tiene razón. Y si crees que no puede, también tiene razón. Entonces, te asaltan, es que no voy a poder, lo que no he hecho es, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Pues hay un momento en que llegas y te tienes que poner. Y eso es interno de cada uno. Cada uno sabe lo que puede hacer. Y un momento, lo decide, te olvida de las excusas y te pones a hacerlo. Si no, no tengo excusas y yo lo quiero hacer. Lo que viene es que agobiarte, ¿cómo? Y te sirve de algo. Hombre, no, pero es que es inevitable. Es que es inevitable. Tan inevitable es agobiarte, o tan natural es agobiarte, como por el que te hace las cosas. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!